Bueno, estamos aquí con Sonia, es una de nuestras asistentes al último congreso realizado en Bogotá, Colombia. Fue la quinta emisión del Congreso Mujer Saludable y la primera que se realizó en Colombia. Sonia, al terminar el congreso, se acercó y me dijo, este congreso superó mis expectativas. Le estoy comentando que para mí fue lo más hermoso que pude escuchar ese día. ¿Por qué superó tus expectativas? Bueno, con él la primera vez que yo iba a un congreso de ese tipo y yo dije, no, quiero algo para mí. Cuando yo vi que era para las mujeres, dije, yo nunca he ido a ningún tipo de evento que sea para mí exclusivamente como yo. Y yo pensé que iban a hablar, no sé, de recetas, de cocina, de comida saludable. No sé, no esperaba de todo lo que hablaron. Pero cuando ya empezaron con los temas como tan, que te llegan al alma, que te llegan a lo que tú piensas, a lo que tú eres. Y dices, uy, guau, yo no había pensado en esto. Y luego pasas a otro tema y te hablan de otro tema que también es muy interesante. Y así se nos fue yendo el día con muchos temas y con muchas actividades. Y todas te pegaban, no, a mí me pegaban por todas partes. Yo, uy, sí, yo no había pensado en esto. Yo, uy.